Amigos, se me apareció algo, ya son las 3 de la mañana, amigos Pondrán seguro a su puerta, yo aquí estoy, yo vivo sola Yo no vivo sola, perdón, mi mamá está afuera, está afuera con mi papá y mi hermano y mi hermana pequeña Que miedo, que miedo No me jodas No, ok ¿Escuchan un perro? Se llama el perraín Hoy voy a acobicarme en mi cama Está frío aquí porque estoy en Batucay Voy a acobicarme Voy a acobicarme un poquito, un poquito Y voy a abrazarle a este muñequito Vean, es de mi amigo Amigos, yo me llamo Yo me llamo A ver, yo me llamo Amigo, voy a decirle mi nombre Pero Pero Yo me llamo Andrina Yo me llamo Andrina Bravo Ese es mi nombre Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que yo tengo mucho miedo Chao, chao amigos porque voy a dormir Mmm Gracias.